En varones vendría Matías Roth, serio candidato a quedarse. Matías Roth es de Carmen de Patagone, que ya la ha ganado aquí en Tranquilauquen. Vendría Gustavo Fencia de La Rioja, un muy buen atleta. Vendría Julio Rono, que es el kenyata, el kenyata que está corriendo. También todo un personaje, la gente lo quiere mucho. Estaría Pensa, el chico de 25 de mayo. Así que bueno, ahí te nombré alguno, pero todos referentes y todos para pelear la punta. En cuanto a damas, vendría Nadia Rodríguez, la hija del gallo Rodríguez, que está muy bien, otra vez. Vendría Belén Iardelo, de Tres Arroyos, que salió segunda el año pasado. Vendría Mario Vejero, que es de Tucumán. Ella ganó el anteaño pasado. Así que bueno, también en dama un nivel buenísimo. Y bueno, y en veterano siempre tenemos el Mono Ibáñez, que siempre viene a dar pelea. El Rosendo Barroso, el Chacaré Víctor López. Y todos los de aquí a Tranquilauquen, que también están muy afilados como para darle batalla a estos que viven exclusivamente de esto. A través de la página web se inscripta mucha gente, que eso da la pauta de que va a ser una linda prueba. Llevamos dos años superando los 600 inscriptos y creo que vamos a repetir. Y bueno, y la novedad ahora que tenemos de última es que la carrera que se hace el sábado a la tarde en el camping para los nenes, de 3 a 14 años, se posterga un cachito. Porque por el calor que está haciendo para proteger los nenes, va a inscribir a partir de las 5 y media de la tarde y se va a alargar a partir de las 19 horas. O sea, a partir de las 7 de la tarde se van a alargar los chiquititos. Recordemos, arrancan de 3 y terminan en 14 años. Y después, bueno, la primera carrera 22-30, la segunda 23-30. Recordar a la gente si puede sacar los autos de la Villegas. Y bueno, y un agradecimiento inmenso a todo Tranquilauquen para que esta prueba se haga. O sea, son muchos los que colaboran para que esto funcione. Desde personas en particular y todo tipo de instituciones. Gracias.